Me regalaron un gran video camarón Todos los amigos han salido de la ciudad Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Hoy, por hoy me equivoqué, yo me equivoqué Hoy, juré que no me deja ver Hoy, desde que la pelín siempre ha sido así Me regalaron un gran video camarón Todos los amigos han salido Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Hoy, pero me equivoqué, yo me equivoqué Hoy, un cubre cama que no me deja ver Como si el sol me fuera a volar Me escondo debajo de tu fondo Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Sueño pegado en tu vagina Sueño pegado en tu vagina Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté Y yo lo intenté, yo lo intenté ¡Gracias!